Permítanme una vez más darles la bienvenida a Punta del Este y a Uruguay. Me interesa mucho que sepan que en este país la libertad de prensa nació antes que constitucionalmente lo hiciera el país. Las nuevas tecnologías tienen un potencial enormemente positivo, pero pueden ser usadas por enemigos de la libertad para intentar cercenar las libertades de expresión y de prensa. Nunca la información ha sido tan accesible, nunca las investigaciones de los periodistas han tenido tanto alcance, pero quizás nunca antes habían sido tan encubiertas o incluso ahogadas. Yo creo que la capacidad que tengamos de educar a los ciudadanos para cómo, qué y hasta dónde involucrarse en determinadas noticias es fundamental. Porque lo otro es tapar el sol con un dedo. ¡Gracias!